¿Qué es la economía en plazos cortos y proporciona información de gran interés para todos? Sin embargo, estos datos son muy sensibles a cómo sea el periodo en el que se estén midiendo. Por ejemplo, los datos de producción industrial de marzo pueden ser mayores que los de febrero porque la economía esté creciendo o porque ha habido más días para producir al ser marzo más largo que febrero. Del mismo modo, en julio puede haber disminuido el paro porque haya una mejora general en el empleo o será algo puntual porque ha comenzado la temporada turística. La distinta duración de los meses, los días festivos o fenómenos regulares como las vacaciones o las rebajas hacen que en estas estadísticas el análisis de los datos brutos no resulte adecuado. Por esta razón, en los datos obtenidos se elimina la estacionalidad y el efecto calendario. Las estadísticas así ajustadas resultan más adecuadas para conocer la evolución real de la economía en cada momento. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.